No me digas que te encanta pensar. Sí, pues entonces tengo un problema para ti. Vamos a por él. Mira, si violeta es igual a 15. Voy a escribirlo. Violeta, violeta, 15. Si verde es igual a 13. Verde, igual a 13. Y rojo, rojo, rojo es igual, espera, espera un poco, voy a escribirlo bien. Rojo es igual a 12. Amarillo, ¿a quién es igual? Tal vez ya lo tienes. Amarillo, ¿a quién es igual? Voy a escribirla ahí sin punto, vale, vale, vale. No, no tiene truco, ¿eh? No tiene truco. Analizando esto con pasión es posible sacarlo. Está allá, está allá. Que no, que no, me cachis en la mar. Venga, anda, voy a, voy a razonarlo yo por ti, ¿eh? Lo cual es cosa mala. Ahora, atención, violeta, violeta, ¿cuántas letras tiene esta palabra? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Verde, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 letras. Rojo, ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 4 letritas. Y amarillo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Hay alguna relación entre estos números y estos otros? Mira, 7, 15, 5, 13, 4, 12, 4, 12, 5, 13. Pues claro que sí. Resulta que 15 es lo mismo que 7 más, 7 más, más 8. Resulta que 13 es que 5 más 8. 7 más 8, 5 más 8. ¿Y qué pasa con el 4 y con el 12? Pues que 12 es 4 más 8. Lo has pillado ya, ¿verdad? ¿A quién es igual, entonces, amarillo? Pues ya está, ya está. 8 más 8 igual a 16. Había truco. Era tan difícil. Por favor, comentarios debajo del vídeo, en la zona de comentarios. Y nos vemos pronto. Salud. Y nos vemos pronto. Gracias.